Y para terminar, la última ponencia que trata aspectos de movilidad en gestión de eventos. Nos la va a presentar Reneko Aritzaldama, que es arquitecto de soluciones dentro de la vertical de transporte de Schneider Electric, Telven, con más de 12 años de experiencia. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la presentación y a la organización por la oportunidad de participar. Es la última ponencia. Voy a ser, prometo, concisión y entrar en el grano. Yo voy a hablar de lo que es la gestión de eventos, la gestión de eventos de movilidad y cómo mejorar esa gestión de eventos por medio de coordinación y aplicaciones software. ¿De acuerdo? Partimos de la base, que es la definición teórica de lo que es un evento. Un evento es cualquier situación que ocurre y que tiene un impacto en las infraestructuras o servicios que se están gestionando. En este caso, de movilidad puede ser tanto planificado, ser algo que esperamos, como un evento deportivo, una obra, etcétera, o puede ser un incidente inesperado, como un accidente, una alerta, etcétera. Y, precisamente esto, gestionar eventos, es una de las principales responsabilidades que tiene un centro de control. Vivimos en un mundo con escenarios muy complejos, en los que cada vez participan más agencias, más actores, entendiendo esto como diferentes departamentos o áreas de un ayuntamiento, diferentes administraciones públicas, operadores de transporte, operadores de tráfico, etcétera. Y, bueno, como digo, intervienen tanto en lo que es la detección, la resolución de estos eventos, de estos incidentes, o incluso están afectados por ello. Y, entonces, es ahí donde hay un gran margen, un gran espacio de mejora por medio de coordinación y de compartir la información y los protocolos de respuesta. Además, los niveles de servicio en términos de movilidad cada vez son unos requisitos mayores, en términos de SLA, etcétera. Y, precisamente, cuando hablo de gestión de eventos, pues estamos incluyendo toda esta parte de definición de los protocolos de respuesta y de los planes de actuación que deben ejecutarse y de qué manera todo eso puede informatizarse por medio de aplicaciones software. La idea, al final, es que por medio de estas aplicaciones software podamos, bueno, pues realmente enfocar el esfuerzo de los operadores en lo que realmente aporta valor, que, principalmente, pues es esta gestión de los eventos tanto planificados como los incidentes que van ocurriendo en el día a día. Y, precisamente, eso es un paso muy importante en el viaje que nosotros, bueno, pues consideramos desde los tradicionales centros de control de tráfico a lo que denominamos, pues, centro de operación de la movilidad, ¿no? Para este viaje y para esta ponencia, que son breves, solo os quedan cinco slides, me parece, con lo cual voy a ser muy conciso. Quería, bueno, pues no solo quedarme en la parte teórica y de soluciones implantadas y demás, y hablar de tres proyectos en los que, bueno, pues Schneider, Telben Schneider, ha desarrollado y ha implantado soluciones. Y, además, son proyectos totalmente diferentes unos de otros, ¿no? Empezamos por la parte de, en Estados Unidos, de Dallas, el Dallas ICM, que significa Gestión Integrada de un Corredor, ¿no? Integrated Corridor Management, fue uno de los primeros proyectos relacionados por el Gobierno Federal para ser, precisamente, uno de esos primeros proyectos pilotos de gestión integrada de un corredor, en el que participan más de 15 agencias diferentes, esto es, desde centros de ciudades como Dallas, Richardson, Plano, el Departamento de Transporte del Estado de Texas, operadores de transporte público, el DART, otros, operadores de aparcamiento, etc. Bueno, hay más de 15 actores que, manteniendo sus áreas de responsabilidad, lo que hacen es compartir la información, compartir los recursos en términos de información de tráfico, información de transporte público, estamos hablando de acceso a visualización de cámaras, etc. Y, sobre todo, lo que hacen es gestionar los eventos y los incidentes de una manera coordinada y coordinarse en la ejecución de los protocolos y los planes de respuesta, ¿no?, incluyendo herramientas como herramientas de voto para la selección de los mejores planes, decisión jerarquizada, etc. Además de esto, se informa a los ciudadanos, bueno, es bastante habitual en el entorno americano el teléfono del 511, donde se da información, que hoy en día ya no es tanto un teléfono, aunque sigue siendo, sino que es más ya una web, donde hay una web, incluso ahora mismo estamos en fase de testeo de una aplicación móvil que se va a lanzar, supongo en las próximas semanas, finales, principios de año. Otro proyecto es el de Rutas de Lima, en Perú. Es totalmente diferente, es un operador privado que opera bajo concesión las principales autovías, autopistas urbanas de la ciudad de Lima, que cruzan de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Desde la Panamericana, norte, sur, Ramiro, Prialé, son las principales vías, las de mayor tránsito o tráfico. En este caso, bueno, pues precisamente como es una concesión privada, pues hay unos requisitos en términos de SLA, de KPIs que deben cumplirse, etc., con lo cual la gestión de eventos es clave para poder conseguir esos indicadores, ¿no?, tanto en tiempo de respuesta, recursos activados, etc., ¿no? Trabajan con un concenter, con un sistema de flotas integrado y, sobre todo, lo interesante es que a día de hoy están manejando 2.200 incidentes mensuales, ¿no? Y, por último, la ciudad de Bilbao, que la ciudad de Bilbao, bueno, pues puede ser un buen modelo, un buen ejemplo de ciudad de tamaño medio europeo, pero que tiene una serie de connotaciones y una serie de, bueno, pues de casuística compleja en cuanto, bueno, pues a la gestión de la movilidad, a las fronteras con otras administraciones, como, bueno, pues que también, además, pues igual que comentaban antes para Donostia, también en Bilbao, pues bueno, pues hay una serie de eventos continuos cada vez más, por ejemplo, partidos en Samamés, ya este año todos los fines de semana hay partidos en Samamés, el maratón nocturno, etc., que tienen, bueno, pues muchas implicaciones en la propia movilidad, ¿no? Y hay espacio para mejorar esa gestión por medio de herramientas software. Además, no solo eso, sino en el proyecto, bueno, pues se integran los diferentes sistemas ITS y, como comentaba Pablo en su intervención, se hace una publicación de toda la información en Open Data, es una formación multimodal y en tiempo real, que eso es lo realmente diferenciador, por medio de estándares y por medio de una serie de proyectos europeos, entre ellos in time, co-city, que se trabajó pues en el ayuntamiento, con el clúster, etc., ¿no? Bueno, cada proyecto, evidentemente, y cada ciudad y cada lugar tiene sus objetivos específicos, pero bueno, digamos que existe un mínimo común, que son, bueno, pues principalmente reducir el impacto de los eventos en los servicios y, por tanto, en el ciudadano final, que tiene que moverse, que tiene que desplazarse. Otro objetivo es planificar correctamente todos esos procesos que se van a llevar a cabo en, bueno, pues como respuesta a esos eventos, es decir, crear un buen repositorio de protocolos y es un repositorio que tiene que estar vivo, que tiene que mejorar, entendiéndolo como un proceso de mejora continua, aprendiendo de lo que va ocurriendo. Y, por supuesto, bueno, pues la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos, que al final es el fin último de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Al principio salían las fotos de los hijos de Marco, bueno, pues todos tenemos hijos y eso es lo que queremos, ¿no? Que en el fin último sea la calidad de vida y lo que estamos dejando para el futuro. Los retos, básicamente, hay dos retos principales y que casi, casi vienen antes que la tecnología, ¿no? Por un lado es de qué manera conseguimos involucrar y hacer partícipes a todos estos actores y promovemos esa coordinación de la que estamos hablando, siempre respetando, como digo, las áreas de responsabilidad que cada departamento, cada actor, cada agencia, cada administración tiene y luego, por otro lado, definir apropiadamente toda esa tipología de eventos, de incidentes, de protocolos de respuesta, etcétera, ¿no? Son dos tareas muy arduas, muy, bueno, pues, por ejemplo, en el proyecto que comentaba de Dallas, bueno, pues eso, aproximadamente esas dos tareas llevaron el doble de tiempo que la implantación de la solución y de la tecnología, con lo cual, bueno, pues, realmente es complejo. Y luego, finalmente, hay otro reto muy importante que es, después de todo esto, lo hemos hecho, digamos, todo a nivel interno, en casa, bueno, vamos a ver cómo damos información a los ciudadanos, ¿no? El reto es mantener al ciudadano informado, con información que sea fiable, de la que pueda confiar y, además, que sea en tiempo real. Al final, haciendo partícipe al ciudadano para que tome sus decisiones de movilidad, dándole información que necesita para que esas decisiones, pues, sean correctas, ¿no? La solución implantada, bueno, pues, está basada en la suite Ecotraffics de Schneider Electric. Aquí tenemos algunas capturas de pantalla para que tengáis una idea de qué es lo que los operadores y los ciudadanos ven. En la parte de la izquierda, bueno, pues, diferentes capturas de lo que son las consolas de operación, donde vemos, bueno, pues, la información integrada, los eventos, un ejemplo de un workflow de un plan de respuesta correspondiente a una fase de un plan. Y luego, en la izquierda, bueno, pues, la web, en este caso, del proyecto de Dallas y algunas capturas de pantalla de la aplicación móvil que vamos a lanzar, ya digo, en Brevi, que estamos ya testeando para iOS y Android. Luego, la metodología implantada, bueno, pues, cubre, podríamos decir, cubre todas las fases de lo que es la gestión de eventos, ¿no? Disculpad un segundo. Partimos, como he dicho y como comentaba en uno de esos retos, de lo que es la propia ingeniería y definición de esos procesos de operación. Esto es la manera en la que se crea, bueno, pues, esa tipología de eventos e incidentes que se pueden producir en la ciudad, qué protocolos de respuesta se plantean, quiénes son los actores que participan, etcétera. O sea, dependiendo de la metodología de gestión del proyecto que se utilice, y esto depende también muchas veces de las zonas geográficas y demás, esto generalmente lo que se hace es que se consolida en lo que se suele denominar un documento de conceptos de operación, ¿no?, que reúne todo esto, ¿no? Y que al final es, digamos, bueno, pues, el libro blanco en el que deriva todo ese reto de coordinar diferentes actores, diferentes agencias, ¿no? Después, una vez esto está disponible, lo que va a hacer es, bueno, al final las herramientas software lo que hacen es informatizar todo esto y dar soporte para que todos estos procesos pues se pueda operar de acuerdo a ellos, ¿no? Y, por tanto, pues, van a alimentar todo ese ciclo de vía que vemos en el diagrama. Partimos de lo que ya sería la propia operación, ¿no?, que aparece en verde, esa operación del evento del incidente, partimos evidentemente de la detección, de la creación, que puede ser automática, puede ser manual, automatizada, bueno, pues, hay numerosos ejemplos, sistemas de detección basado en visión artificial, queda un slide, no os preocupéis, detección artificial, basados en detección artificial, protocolos estándar que existen para comunicación entre centros, ¿de acuerdo?, diferentes centros de operación y de qué manera, de manera automatizada, y no como generalmente, bueno, pues, cada uno que piense en su situación se suele realizar, que es llamada de teléfono, e-mail, etcétera, existen estándares para que todo eso se haga de manera automatizada, trabajamos, bueno, pues, también con otros métodos de detección de incidentes basados en monitorización de variables, algoritmos para detección de lanzamiento de triggers y de incidentes, cálculos de alertas, casos comunes suelen ser también integración con sistemas y con aplicaciones, pues, de entorno municipal o de gestión, como, por ejemplo, pues, tramitación de licencias de obra, etcétera, que todo eso, bueno, pues, puede alimentar automáticamente estos sistemas, ¿no? Y, por supuesto, la creación manual, pues, cuando existe co-center, cuando existe, evidentemente, la propia visión del operador que vea lo que está ocurriendo y crea ese evento, ¿no? El evento tiene que ser confirmado, es decir, bueno, pues, son todas aquellas tareas para confirmar que realmente está ocurriendo lo que parece que está ocurriendo y que se registra esa información y demás, y a partir de ahí lo que se hace es que se debe seleccionar, pues, el mejor plan de respuesta, el mejor protocolo para ese evento, para esa casuística que está ocurriendo. Esto se puede hacer manualmente o se puede hacer por medio de herramientas DSS, que son sistemas de soporte a la decisión. Estas herramientas DSS lo que hacen, bueno, pues, es analizar, dependiendo de la información que se ha registrado por un evento, bueno, pues, cuál es el índice de idoneidad de cada uno de los planes. O, incluso, se pueden, bueno, pues, lanzar automáticamente planes porque, bueno, pues, porque así se requiere, ¿no? La ejecución de estos planes de respuesta, al final un plan de respuesta es una serie de acciones, de tareas que se deben realizar, tanto de manera automatizada por el sistema, como incluso, bueno, pues, soportando al operador, diciéndole qué es lo que tiene que hacer, que es algo muy interesante porque muchas veces, bueno, cada uno, cada centro de control, cada centro de operación es diferente, ¿no?, pero muchas veces esa resolución de incidentes y de eventos depende muy mucho de la experiencia del operador que realmente está en ese momento en el centro de control, que está al frente de lo que está ocurriendo, ¿no? Esto lo que hace es, bueno, minimiza el error humano, proporciona una guía para, bueno, pues, para seguir ese protocolo que se ha definido, ¿no? Ese plan de respuesta se ejecuta, generalmente, cuando se resuelve el evento, pues, suele haber una fase de recuperación a la vuelta a normalidad, de evolución a la situación anterior. Todo eso se puede hacer de una manera coordinada porque, como digo, diferentes actores y diferentes operadores de esos actores pueden hacer todas estas tareas que estamos viendo, información a los ciudadanos en tiempo real y, como digo, bueno, pues, por diferentes estrategias, bien porque se dispone una aplicación, bien porque esa información se abre y lo que se quiere es crear un ecosistema de desarrollo de aplicaciones y demás alrededor de esa información, etcétera. Análisis, feedback y mejora de procesos continua, ¿no? Y, por último, como resultados y beneficios de los proyectos, simplemente decir, como pinceladas, que evidentemente se aumenta la colaboración entre estos actores, se reduce el tiempo de respuesta porque se simplifica la operación y, sobre todo, se minimiza el error humano, se proporciona un conocimiento de la situación mucho mayor, lo que se consigue es, bueno, que los operadores visualicen todo lo que está ocurriendo, no solo la información que ellos tienen, sino la que viene desde otras agencias, desde otros actores, con una vista integrada, ¿no? No voy a enrollarme más, simplemente como dato, bueno, pues, por ejemplo, en el proyecto de Dallas fue auditado por una consultora externa, contratada por el Gobierno Federal y, bueno, como dato final, conclusión, bueno, pues, el rato de beneficio-coste fue de 20 a 1 calculado, ¿no? Y beneficios para los ciudadanos, pues, evidentemente, dos sentimientos, la ciudad se preocupa de lo que me está ocurriendo, los sistemas mejoran, además tengo información para poder adaptarme a lo que está ocurriendo y poder decidir cómo me muevo, ¿no? Y, bueno, y ese sentimiento de región sostenible y de mejora de la calidad de vida. Simplemente, como mensaje final, pues, tratar de gestionar eventos es una de las principales tareas que se hacen en estos centros de operación de movilidad, como digo, y hay mucho margen de mejora, tanto por medio de coordinación, por medio de gestión de ese repositorio de protocolos, informando a los ciudadanos y, para ello, bueno, pues, son necesarias herramientas software y procesos que no solo incluyen las herramientas software, sino que, como hemos visto, pues, una serie de fases, ¿no? Muchísimas gracias por vuestra atención y… Aplausos Es que recasco en eco. Se han sobrado cinco segundos. Cinco segundos. ¡Gracias!